La salsa en Cali no solo es de Baila B, también se come. Acompáñanos a Salsa y Sabor, un show único de cocina en vivo más orquesta. Mauricio de la Rosa y Harold Torres serán nuestros anfitriones y cada noche un invitado especial. Orquesta La Palabra, Rafu Wagner, Alfredito Linares y Cali Flow. Pero eso no es todo, también tendremos 9 stands de comida que van de 11 de la mañana a 11 de la noche. Y Marlon Song con sus Reyes de la Salsa. No te lo puedes perder, del 28 de septiembre al 1 de octubre en el Coliseo del Pueblo. En el marco del Festival Mundial de Salsa, invita a Alcaldía de Santiago de Cali.